¿Qué pasa, YouTube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro episodio más de la serie Crea Tu Estel Royale. Perdón, me he liado, de la serie Crea Tu Propio Personaje. Bueno, realmente no es parte de la serie, ¿vale? Esto viene a ser más parecido a un anuncio o un vídeo o aclaración, aunque realmente nadie me lo ha preguntado, pero creo que hace falta que lo mencione y se me había pasado por completo tanto en los vídeos que ya he subido de la serie Crea Tu Propio Personaje como en los 7 que ya tengo grabados y medio editados para publicar a lo largo de esta semana, ¿vale? Los 7 que van a salir son de Blender, ¿vale? Vamos a hacer un montón de cosas y va en relación lo que os quiero comentar con estos 7 tutoriales y con lo que hemos hecho en anteriores tutoriales de la serie Crea Tu Estel Royale, no, de la serie Crea Tu Propio Personaje. Madre mía, tengo unas ganas de hacer el siguiente de Crea Tu Estel Royale que no veas. Bueno, voy al grano que me enrollo. Los personajes que hacéis con Fuse Mix Sammo, ¿vale? Se pueden usar en videojuegos para crear estos propios videojuegos y vender estos videojuegos. Se pueden usar para hacer películas si queréis. O sea, libremente si os las manejáis para ponerle blend shapes, para mover los labios y tener expresiones faciales, os podríais llegar a montar peliculazas con ellos. Pero, no podéis vender individualmente los modelos que hacéis con Mix Sammo. No podéis. No se pueden redistribuir. No podéis compartirlos, ni gratis. No podéis dárselos a un amigo. Solamente los podéis compartir con gente de un equipo si estáis haciendo un videojuego en un grupo, en un team. Es la única forma, ¿vale? Yo lo he consultado. Es decir, yo pensaba que si editaba el personaje un poquito, me valía para compartirlo con vosotros. Pero tampoco. Tengo que editarlo mucho. Es más, os lo enseño, ¿vale? En esta página de aquí, que es un foro de Adobe, en el cual en particular tienen las reglas, las licencias, los royalties. Bueno, lo estoy viendo aquí, está en inglés, pero yo lo explico básicamente. Lo que hacéis con Fuse Mix Sammo se puede usar para videojuegos, para contenido de DLCs y de videojuegos, para películas y vídeos. Pero no podéis redistribuir el contenido creado con Fuse Mix Sammo para que la gente cree su propio contenido, para que creen su propio videojuego, para que no podéis. Es competir contra Mix Sammo. Sé que es raro. Sé que no es muy lógico. Incluso si lo estáis haciendo gratis. Parece que no. ¿Qué significa esto? Pues significa que tal y como yo había planeado la semana pasada, hacer el personaje y compartirlo con vosotros, pues no podría. Sería ilegal. Es más, yo les pregunté. Fijaos que mi pregunta está en la última página. ¿Vale? Es esta de aquí. ¿De acuerdo? Yo les pregunté el día 23. Porque de pronto se me encendió la bombilla y digo, ¿será suficiente lo que pretendo hacer con el modelo para que me lo acepten como no ilegal? Y les pregunté. Y me dijeron que bueno, que sí. Si lo editaba bastante y ya no parecía un modelo de Fuse Mix Sammo, pues perfecto. Perfecto. Entonces sí que podía hacerlo. Pero que si solamente era un modelo al cual se le podían intercambiar las partes de Fuse, que es mejor que no lo hiciera. Así que bueno, yo les di las gracias porque soy muy educado. Y les di las gracias. Además, de verdad agradezco que me respondieran y me dijeran con sinceridad qué es lo que era ilegal al respecto. Y me dijo que si todavía eran modelos de Fuse Mix Sammo que no hay. Así que bueno. Resumiendo, ¿qué significa esto? Yo de verdad quiero compartir el modelo con vosotros. Quiero que el resultado de lo que estoy haciendo, que es bastante impresionante creo, podéis usarlo todos vosotros. Porque realmente es un tutorial muy difícil, que llevo muchísimas horas de trabajo, que, joder, que llevo dos semanas haciéndolo, ¿vale? Tiene una cantidad de contenido muy grande, pero no os lo puedo dar todo. ¿Por qué? Precisamente porque las partes que son claramente de Fuse Mix Sammo que no han recibido ninguna edición o prácticamente ninguna, no os las puedo dar. Os voy a tener que dar una versión resumida. Y todas las partes que os dé van a tener un trabajo brutal, pero brutal. Ayer grabé, bueno, he grabado unos siete tutoriales, ¿vale? Pero es que algunos de una hora o de una hora y cuarto, son largos. Y me está costando editarlos, ¿vale? Pero ahí están, los voy a sacar, ¿de acuerdo? Y luego, prácticamente, ya he empezado también a pasar este modelo a la serie Battle Royale, ¿vale? A adaptarlo. No requiere mucho trabajo eso, ¿eh? No os lo digo, es sencillo pasarlo a lo que ya tenemos hecho de Battle Royale, ¿de acuerdo? Y va a ser brutal. Lo que sí que habrá que añadir después es ampliar un poco el sistema de inventario para que podamos equipar distintas skins, ¿vale? Distintas chaquetas, cosas. Por ejemplo, hacer también que funcione el casco porque hasta ahora el casco era visual por completo, no hacía nada en absoluto. Pero no os preocupéis porque eso es bastante sencillo, mucho más de lo que os podéis imaginar. Es más complicado lo que vamos a hacer en Blender, en los tutoriales que sacaré a lo largo de esta semana, que el tutorial para hacer que todo eso funcione dentro del juego, ¿de acuerdo? No sé qué más deciros. Sencillamente quería aclararos las dudas al respecto de esto, aunque ninguno me lo ha preguntado aún, pero ya me lo estaba yo viendo venir que en algún momento alguien me diría Oye, ¿esto lo puedo vender? ¿Lo puedo usar para videojuegos? ¿He leído que no? Pues sí, ¿se puede usar para crear videojuegos? Sí, ¿se puede usar para crear películas y vídeos? Incluso para hacer renderizaciones y imágenes perfectamente. Lo podéis usar para eso. Lo que no lo podéis usar es para comercializar o compartir los propios modelos. Una última cosa que quería añadir al respecto de eso es precisamente... Se me ha ido la pinza, se me ha olvidado totalmente lo que yo quería decir. Es otra cosa más. A ver si me viene a la mente. No quiero editar este vídeo porque es un videoanuncio, sin más. No me sale, no me acuerdo. Definitivamente no me acuerdo. ¡Ah! ¡Qué rabia! Porque no quiero editar este vídeo. No. No me sale lo que os iba a decir. Bueno, os lo puedo enseñar. Os puedo enseñar un poco todo lo que he hecho y lo que os daría. Y a ver si así se me va refrescando en la cabeza que es lo que quiero hacer. No quiero que el vídeo quede muy largo. Tampoco ya van 5 minutos, 6 minutos, 7. Vale, alright. Bueno, a ver, el chaleco, ¿vale? ¡Exacto! Que el chaleco también se puede equipar. Joder, era una tontería, pero no me acordaba. El chaleco se puede equipar y todo esto tenga efecto. Había algo más. No recuerdo qué era. Irrelevante. Da igual. Tenemos esto y luego cuando hayamos terminado esto y hagamos el combate melee para el cual también haré animaciones. Yo os las compartiré. Os las daré directamente porque no tiene sentido. Eso ya sí que las habré creado yo mismo y os las podré dar sin ningún problema. Y nada, venga, vamos a terminar el vídeo que es largo de narices para nada. Nada. Siento la chapa que os he dado, pero era importante. Así que, bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha servido de algo esta información. Si te gustan mis vídeos, también puedes darles a like. Por favor, dale a like. Y suscríbete para muchos más vídeos, para apoyarme. Y porque, joder, casi tengo mil. Dentro de poquito, si YouTube empieza a dar dinerito, igual puedo dedicarle más tiempo. Igual me anima más estar aquí dedicando horas y horas y horas. Y yo qué sé. No sé qué más deciros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por ver los vídeos. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!